Después de un trabajo investigativo de más de un año, unidades de investigación criminal del grupo de infancia y adolescencia logran la captura de un sujeto de 23 años de edad por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. De este ilícito se tiene un bebé de un año de edad producto de este acceso que ocasiona este sujeto. En este momento se encuentran en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República determinaría la situación jurídica de esta persona. Asimismo, invitamos y recordamos a toda la comunidad los números únicos de emergencia, el 123, los números de los cuadrantes.